hola que tal gente de youtube hoy vamos a visitar algunos canales en mi recomienda vayamos a ver tratare de hablar tan alto para que se entienda mejor mi voz y 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 hasta la próxima